Hoy vamos a hablar de las que para mí son las tres mejores camisetas de Rally Kang 21-22. Puesto número 3 para la primera camiseta del PSG, que ha sido la primera camiseta de la historia en vestir la submarca de Nike, en este caso Air Jordan, como local. El azul toma protagonismo en la parte frontal, mientras que los puños y el cuello en blanco y en rojo recuerdan a los Bulls de Michael Jordan. Habrá polémica, pero en la medalla de plata para mí se la lleva la tercera camiseta del Marsella hecha por Puma. Pese a que el escudo solo lo encontramos superpuesto por toda la camiseta, a mí los tonos de azul que usa el conjunto francés creo que quedan muy bien. También mezclado con el blanco y esa tipografía de la palabra Marsella en todo el medio, también la publicidad, a mí me parece que queda muy muy bien. Puesto número 1 para la camiseta visitante del PSG, que repite hecha por Nike. Una camiseta muy simple, pero que a mí me gusta un montón, con el blanco como principal y con los colores rosa y negro como secundarios en la mítica línea vertical. Y para ti, ¿cuáles son las mejores camisetas de la liga francesa?